En información internacional, intentan disparar a Cristina Kirchner, vicepresidenta de Argentina, detienen a atacante. El individuo será trasladado a una dependencia policial para llevar a cabo las correspondientes indagaciones. Un incidente entre la custodia de Cristina Kirchner y un nombre se produjo esta noche, cuando la vicepresidenta llegaba a su domicilio en Recoleta. El sujeto fue detenido de inmediato. A pocos metros del lugar se encontró un arma. Hasta el momento no se sabe si es real. Según fuentes del gobierno, pudo ser identificado como Fernando Andrés Zabac Montiel, un ciudadano de nacionalidad brasileña de 35 años. Contaba con un antecedente por portación de armas no convencionales, fechado el 17 de marzo de 2021. El individuo será trasladado a una dependencia policial para llevar a cabo las correspondientes indagaciones. Integrantes de la militancia contaron que a la vicepresidenta le gatillaron, pero no salió ningún disparo. Estábamos con la algarabía de ver a nuestro líder cuando de golpe hubo un tumulto. Estábamos haciendo un cordón agarrada con los compañeros y de repente, sin mediar palabra, el hombre gatilló. Él puso el revólver en frente. Cristina se agachó y varios entre militantes y custodia lo redujeron, precisaron. En otra información, Ucrania realiza simulacros de un estallido atómico. La integridad física de la planta ocupada por los rusos ha sido violada. Así lo ha dicho el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, tras su primera visita a la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania. Además, este compadeció ante los medios rusos y dijo que ya habían visto lo que tenían que ver. Las cosas clave que necesitaba ver las he visto y sus explicaciones han sido muy claras. Así que continuaremos nuestro análisis. Hoy hemos conseguido algo muy importante, y es que el OIEA se va a quedar aquí. Que el mundo sepa que el OIEA se queda en Zaporizhia. En medio de los continuos ataques en la zona, el OIEA intenta con esta misión evitar un nuevo Chernóbil. Tanto Rusia como Ucrania se acusan mutuamente de los bombardeos y ofensivas que ponen en peligro las instalaciones y han despertado la alerta internacional. En su comunicado diario, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso afirma que han impedido el ataque de un grupo de asalto ucraniano con el objetivo de obtener el control de las instalaciones. Por su parte, el operador de la central atómica ucraniana Energoatom dijo que los bombardeos rusos han provocado el cierre de uno de los dos reactores que todavía estaban en funcionamiento. Además, las autoridades ucranianas acusan a Rusia de llevar a cabo ataques de artillería en Energodar, la ciudad donde está la central nuclear de Zaporizhia. La situación ha generado tal preocupación que Ucrania ha comenzado a llevar a cabo simulacros de emergencia ante una posible fuga de material radiactivo. En más información, Rafael Grossi afirma que la integridad física de la central nuclear de Zaporizhia ha sido violada. Se cumplen los temores del Organismo Internacional de Energía Atómica en cuanto a la seguridad de la central nuclear de Zaporizhia. Tras su primera visita a la planta, controlada por el ejército ruso desde el comienzo de la invasión de Ucrania, el director general del OIEA, Rafael Grossi, afirma que la integridad física de las instalaciones no está garantizada. Me preocupé, me preocupo y me seguiré preocupando por la central hasta que consigamos una situación más estable, más controlable. Es obvio que la planta y la integridad física de las instalaciones han sido violadas varias veces, ya sea de forma casual o deliberada. Después de la insistencia de la prensa, Grossi ha respondido a la pregunta de cómo se encuentran los trabajadores ucranianos que aún están en la planta. Están en una situación difícil, pero aún así mantienen un nivel de profesionalidad increíble. Los he visto tranquilos y siguen adelante. Resumiré diciendo que nuestro trabajo no ha hecho más que empezar. El director del organismo de la ONU explicó que un grupo de inspectores permanecerá hasta el domingo o el lunes en la planta para seguir evaluando la situación. Además, también añadió que el OIEA tiene la intención de establecer una presencia continua en la planta más allá de esa fecha. Y hemos llegado al final del resumen nacional e internacional, pero regresamos con mi compañera Belén, que nos tiene más información. Muchas gracias, Lupita. Gracias por este recorrido amplio, pero muy puntual, de la información nacional e internacional. Muy buenas noches.